Hola, mucho gusto, me llamo Jorge Angelis Brown y soy parte del elenco de Orlando de Virginia Woolf y dirigido por Paul Preciado. En referente pues a la pregunta, yo creo que en este siglo que estamos, siglo XXI, Orlando está más presente que nunca porque el libro Orlando de Virginia Woolf fue como muy avanzado para su época y yo pienso que en esta fecha que estamos pues habla mucho de revolución, mucho de derecho, de feminismo y creo que la idea que ha tenido Paul Preciado de proyectar esta película en esta era 2021 pues yo creo que es muy bonito darle el poder a la gente y empoderar a la gente y decir soy yo y soy como quiero ser. Pues yo no soy tan joven, tengo 40 años, pero invito de verdad a todas las personas jóvenes que es una película que puede abrir pues la visibilidad, puede abrir la mentalidad a la sociedad, a la cultura en esta actualidad de poder comprender a las personas pues que son diferentes que podemos ser quien queramos ser en este momento, en esta época y pues a futuro la idea de Orlando, de Paul Preciado pues es darle la fuerza a la gente como dije antes y que estamos abriendo caminos para nuevas generaciones y pues vean Orlando.